Os presento la máquina del tiempo, bueno, casi la máquina del tiempo, es un Volkswagen Touareg. Es una pasada, el precio nuevo de este coche en su día era de 95.000 euros, así que os podéis llegar a imaginar lo que no tiene este vehículo, es que tiene de todo. Pero bueno, os cuento un poquito por encima. Es del año 2004, tiene 100.000 kilómetros, todo el historial de mantenimiento lo tiene pasado en la casa y su precio actual es de 23.900 euros, 24.000 euros con garantía de un año. Y si me acompañáis os voy a intentar explicar un poco este coche de arriba a abajo. La tapicería es de cuero, es cuero total. Los asientos son eléctricos y llevan paquete de memorias. Son calefactados los delanteros y también la parte trasera. El cambio es automático, es tiptronic, con toques hacia arriba y hacia abajo cambiar de velocidad. O también lo podríamos hacer desde el volante, estando aquí. Como si estuviéramos poniendo a la Play, ¿no? Más o menos. El volante es no multifunción, sino súper multifunción. Lleva sistema de navegación, lleva climatizador doble, lleva un teléfono incorporado. Aquí se pone un Nokia. El coche incorpora también techo eléctrico. Lleva un sistema, es para abrir los garajes. Esto sirve para programar varias aperturas de varios garajes. El garaje de casa, el garaje del trabajo y el garaje de lo que sea. Lleva una calefacción auxiliar. Es un vehículo en el que podríamos dormir por la noche. No tendríamos que tenerlo en marcha, sin embargo tendríamos la temperatura que quisiéramos dentro. El vehículo incorpora, esto es muy importante, la suspensión neumática. Regula la dureza de la suspensión. Y lo podemos en auto, en confort. No queremos notar mucho los baches de las carreteras. Y luego en sport, una suspensión sport. Que en vez de llevar un todoterreno, es como si lleváramos un deportivo. También lleva dos cosas fundamentales en este coche que valen mucho dinero. Y es el diferencial central y trasero autobloqueante. Sirve para situaciones complicadas de montaña. Siempre que hay barro, nieve o hay mucha dificultad para pasar por algún sitio. Y también lleva un sistema para elevar el vehículo. Ahora lo estoy pulsando y el vehículo se está elevando. Las plazas traseras son muy amplias. Las tapicerías de cuero tienen su apoyabrazos central. Con su saco portasquís, que luego os lo explicaré desde el maletero. Aquí incorporado para las tablas de esquí o de snow. Las plazas traseras tienen un climatizador independiente en cada una de ellas. Aquí tenemos los botones de los asientos calefactados en la parte trasera. Y aquí en estos lados tenemos los aireadores para la climatización de la parte trasera. Las plazas traseras son bastante amplias y estamos como en casa. Este es un maletero bastante amplio con unos enganches para sujetar algo que llevemos en medio. Aquí lleva la rueda de repuesto, las herramientas y al fondo está el saco portasquís o portatablas o portas lo que sea. Que sirve para poder dejar aquí dentro las tablas. Lleva dos tomas de 12 voltios. Este vehículo lleva el cierre de maletero asistido. Es decir, si cerramos mal, lleva un motor que cierra la puerta. Esta unidad incorpora la bola de enganche extraíble. Y también viene este vehículo con ruedas de verano y de invierno. Es decir, que tiene cuatro llantas para neumáticos de invierno, que son los que lleva montados. Y luego otras cuatro llantas, que en este caso son de 19 pulgadas, para verano. Bueno, ya habéis visto que a este coche no le falta prácticamente de nada. Os resumo un poquito las características. Es un Volkswagen Touareg. Es una motorización diésel. Son 313 caballos. La verdad es que consume según corramos. Si no corremos, no consume. Si corremos, consume. Es del año 2004. Tiene 100.000 kilómetros. Su PVP nuevo, recuerdo que era de 95.000 euros. Y su precio actual es de 24.000 euros, con garantía de un año.